hola muy buenos días para todos bienvenidos a el seminario mayor de la sección de anestesiología y reanimación de la universidad de antioquia mi nombre es diego luis velez aguda de los residentes de la especialidad hoy vamos a hablar del manejo perioperatoria en cirugía de citorreducción y la aplicación de quimioterapia intraperitonal hipertérmica que por sus siglas en inglés la conocemos como hype lo primero que quiero hacer es darle mis agradecimientos a la doctora carolina garcía anestesióloga y docente de la universidad de antioquia quien fue mi asesora y me apoyó bastante durante la elaboración de esta charla también quiero agradecerle al doctor andrés garcía anestesiólogo que trabaja en la clínica vida es una de las instituciones de nuestra ciudad donde se realiza este procedimiento y estuvo siempre dispuesto a resolvernos las dudas e inquietudes que surgieron el contenido que vamos a desarrollar en la presentación va a partir de una introducción una historia de epidemiología y quiero que conversemos acerca del procedimiento cuáles son sus indicaciones y sus consideraciones debido a que no es un procedimiento con el que los anestesiólogos se encuentren de manera frecuente que los residentes pocas veces estamos en una cirugía de citorreducción y en nuestros centros de práctica no tenemos actualmente donde realizar hype que entonces quiero que abordemos primero como como se realiza esto para poder pasar a un manejo anestésico preoperatorio intraoperatorio y posoperatorio para finalmente dar unas conclusiones de este modelo quirúrgico se inició a hablar en la década de los 30 cuando se describió como el tratamiento para las pacientes que tenían cáncer de ovario extenso fue 30 años después que se empieza a ver los buenos resultados de esto para el manejo del cáncer de ovario y se propone para otras patologías que tienen compromiso peritoneal como el pseudomixoma peritoneal a finales de los 70 se diseñó el sistema que permite la perfusión hipertérmica y se utilizan los pseudomixomas peritoneales y en el 80 aparece el nombre del doctor sugar baker ya que inició la investigación de este modelo quirúrgico para el manejo de distintas neoplasias gastrointestinales que tenían un compromiso peritoneal a finales de esta década se describieron las ventanas farmacocinéticas de los primeros ensayos fase 1 de la quimioterapia intraperitoneal comparado con la quimioterapia intravenosa y de nuevo en 1995 aparece el doctor sugar baker quien realiza una publicación muy detallada de cómo se debería hacer el procedimiento de la peritonectomía y la posterior aplicación del high tech y por eso en algunos textos vamos a escuchar o vamos a leer sugar baker como el término que se va a utilizar para describir el modelo quirúrgico del que vamos a hablar hoy el cáncer tiene una incidencia mundial muy alta 18 millones y se estima que para el 2040 eso ha aumentado en un 55 por ciento y es una de las principales causas de mortalidad en el mundo atribuyéndose al año 10 millones de muertes dependiendo del tumor primario vamos a tener que entre el 5 y el 46 por ciento las neoplasias van a desarrollar metástasis peritoneales y estas son algunas de las que desarrollan metástasis peritoneales en nuestro medio colombia miren que se encuentran dentro de las primeras causas tanto en género masculino y corresponden de todas las causas de mortalidad al 20 por ciento como estuve en aumento pues probablemente va a ser un modelo quirúrgico al que nos vamos a enfrentar cada vez con más frecuencia tiene que cuando se hace el diagnóstico del cáncer colorectal hasta el 10 por ciento puede tener ya un compromiso peritual coexistente y la diseminación peritoneal del cáncer gastricosea hasta el 20 por ciento de los casos y quiero que miremos esto si bien el mesotelioma por ejemplo es una entidad un poco frecuente todos van a tener en general una pobre expectativa de sobrevida la mediana de sobrevida en este caso es de nueve meses y para la carcinomatosis peritoneal mire que tenemos una sobrevida penal de siete meses su mediana cuando correspondió un primario gastrointestinal y de 15 meses cuando el origen es ginecológico entonces vamos a estar frente a un tratamiento que es quizás la única opción potencialmente curativa que van a tener estos pacientes en algunos casos también se ofrece de manera paliativa que debe a ser realizado en centros de experiencia como lo vamos a ver las indicaciones de la cirugía citoreducción el hype que se resumen en todas aquellas que tengan un compromiso peritoneal bien sea el pseudomixoma peritoneal o el mesotelioma peritoneal como primario o la diseminación una sarcomatosis peritoneal o carcinomatosis peritoneal por distintos primarios que van a tener una afinidad importante sobre el peritoneo especialmente sobre el aumento mayor derivado una serie pues de moléculas adhesivas que se han identificado que logran penetrar el mesotelio ubicarse en la membrana o en el estoma peritoneal y allí encontrar un microambiente propicio para continuar con su proliferación qué es lo que se realiza entonces en la cirugía de citoreducción lo primero que se va a hacer es una laparotomía en la que se busca de la resección de los tumores macros cópicamente visibles con el objetivo de dejar solamente potenciales tumores menores de 2.5 milímetros y una vez se realiza la cirugía que es una cirugía extensa se va a pasar al hype en el que se hace una perfusión de solución entre 40 a 43 grados centígrados con un agente quimioterapéutico buscando afectar esos potenciales tumores residuales se va a caracterizar por estas cuatro cosas grandes lo primero es que es una cirugía bastante extensa tiene una duración en promedio de 8 horas que va a significar un alto recambio de líquidos una pérdida sanguínea esto va a depender de la experiencia que tenga el centro y una importante variación de la temperatura que es diferente a lo que hemos visto en otros modelos quirúrgicos y lo vamos a abordar cuando se va a hacer la citoreducción lo primero que nos vamos a encontrar es que el cirujano probablemente haya hecho ya un índice de cáncer peritonal de manera preoperatoria en el que a partir de imágenes va a estadificar cuál es la casa la carga de cáncer o de compromiso tumoral que tiene el peritona nuestro paciente dividiendo el abdomen y viviendo también en cuatro regiones del intestino está este índice lo vamos a encontrar para diferentes situaciones y va a estar correlacionada con mayor índice cuyo punta de máximos 39 vamos a tener mayor duración de cirugía una mayor probabilidad de pérdida sanguínea de que nuestro paciente requiera en el intraoperatorio y en el postoperatorio su fuerte vasopresor de ventilación mecánica invasiva y de coagulopatía qué es lo que se hace en esa citoreducción entonces tenemos un paciente ya estadificado la restadificación se realiza una vez se haga la laparotomía y se encuentre cuál es el compromiso y lo que se hace va a depender según el centro que esté manejando este paciente pero básicamente de manera general se hace la resección del epiplón mayor y el epiplón menor la peritonectomía de los cuadrantes superiores derecho izquierdo y en general siempre se hace colesistectomía y apendicectomía ya en la resección parcial o total de órganos es decir esplenectomía o hepatectomía va a depender del grado de compromiso que tenga uno cada uno de los órganos y una vez se dice esto se va entonces a realizar una puntuación para mirar cuál es la extensión de esa citoreducción la idea es que nuestro paciente quede en cero o uno que nos habla de un tumor de 2.5 milímetros como máximo miren lo extenso que puede ser esta cirugía acá vemos cómo hace una peritonectomía anterior esta de los cuadrantes superiores en muchos casos hay compromiso diafragmático y esos pacientes pueden quedar con sondas de toras bilaterales acá tenemos una peritonectomía pélvica y acá la resección por ejemplo la cápsula de glissom es decir es una cirugía bastante grande por supuesto que va a implicar incisiones extensas que va a ser dolorosa una vez se realiza esto y se define si el paciente es candidato no porque no todos los pacientes son candidatos a hype por ejemplo se reserva para aquellos que tienen un índice de cáncer peritoneal en algunos casos que no supere los 20 en algunos otros casos por ejemplo para aquellos pacientes que tengan índices de karnovsky mayores de 75 80 pues cuando se decía hacer el hype que es lo que se hace se va a aplicar de manera regional quimioterapia a 40 o 43 grados porque porque esa temperatura demostró sinergia con los quimioterapéuticos además porque percesa hipertermia parece que logra la destrucción de las células tumorales que tienen una menor capacidad de reparación de su adn esta aplicación va a ser entre 30 a 120 minutos esto va a variar según los protocolos según el esquema quimioterapéutico realmente los valores estándares establecidos en la clínica vida por ejemplo se realiza durante 90 minutos donde se infunden soluciones de 3 a 6 litros que son soluciones similares a las soluciones que se utilizan para la diálisis peritoneal pero que también pueden ser soluciones salinas o para el oxaliplatino una solución en dextrosa y esto va a tener unas implicaciones importantes durante el intraoperatorio por supuesto que esto nos va a disminuir la exposición sistémica y se considera que la aplicación regional de esto logra una penetración de 2 a 5 milímetros y por eso se busca que sea el tamaño de los tumores residuales entonces con el hype logramos poner dosis mayores de la gente quimioterapéutico comparado cuando se administra de forma endovenosa de 100 a 200 veces mayores tiene una poca absorción peritonal porque se utilizan sustancias de alto peso molecular y altamente hidrofílicas que no logran cruzar fácil esa barrera del peritoneo y en caso de que lo logren van hacia la circulación por talilla van a tener un metabolismo hepático de primer paso también cuando logran penetrar el tumor van a tener una menor eliminación el hype se realiza siempre posterior a haber finalizado la citorreducción y previo a realizar cualquier anastomosis que se haya hecho durante el procedimiento para que cualquier potencial tumor residual logre estar expuesto a la gente quimioterapéutica como se hace se ponen dos cánulas en la cavidad peritoneal una que va a perfundir el líquido tanto en la parte del cuadrante superior subdiafragmática como una pélvica y van a ver dos cánulas que van a adrenar el contenido esto va a pasar por un reservorio por un calentador y vamos a tener distintos por lo menos tres o cuatro se describen termómetros para mirar que esta solución realmente esté entre 42 grados y no se logre pagar ese objetivo porque aparte de 43 hay mayor fuga de anastomosis y se ve que también hay alteración de las células sanas del paciente entonces debemos ser estrictos con ese manejo y estos son ejemplos de las máquinas de perfusión extracorpórea que se utilizan para el hype hay dos técnicas para realizar esa perfusión una es cuando el paciente está abierto se conoce como técnica del poliseo en la que el cirujano va a poder movilizar el líquido también para lograr una mejor perfusión por lo que esta tiene una distribución más uniforme hay mayor pérdida de calor porque el abdomen continúa abierto pero esto podría ser beneficioso en el momento que estamos perfundiendo al paciente con soluciones hipertérmicas hay mayor riesgo potencial para el personal porque está expuesto a la gente quimioterapéutico y la otra técnica que se hace en la clínica vida es una técnica cerrada se realiza aproximadamente en el 55 por ciento de los casos de amén de manera global esta que va a tener menor pérdida de calor es decir puede que nuestro paciente gane temperatura más rápido hay menor exposición del personal al agente quimioterapéutico una distribución menos uniforme porque esas zonas de equilibrio no se van a poder controlar que también o no se están perfundiendo y usualmente se mueve la mesa quirúrgica y puede haber un aumento de la presión intradominal el agente quimioterapéutico que se utilizaba va a depender de cuál es el primario que estamos tratando no hay un esquema que realmente esté como gol estándar para esto todos son agentes quimioterapéuticos que actúan de manera en específica en el ciclo celular para poder que tengan acción justo cuando lo estamos perfundiendo lo importante para nosotros desde el ámbito anestesiología es que sepamos que van a utilizar este tipo de agentes que vayamos a una tabla que nos hable de qué eventos adversos potenciales podemos tener o cuáles ya tienen nuestros pacientes porque muchas veces vienen con esquemas quimioterapéuticos ya instaurados el oxalipatino y el cisplatino por ejemplo tienen un compromiso sobre la función renal y sobre la hipomagnesemia la oxurruicina genera cardiomiopatía y los pacientes deben tener ya estudios respecto a eso la mitomicina puede desarrollar hipertensión pulmonar que es un reto perioperatorio importante para nosotros neumonitis o fibrosis pulmonar esta se utiliza para el pseudomixoma peritoneal que es quizás la indicación que mejores resultados ha mostrado y el patrita excel también tiene efecto sobre miocardio y sobre la condición cardíaca hay evidencia de este procedimiento miremos este estudio es un estudio retrospectivo de 1070 pacientes con el pseudomixoma peritoneal estudios retrospectivos porque esto no se presenta con una frecuencia importante pero miremos cuando se compara la la cirugía de citorreducción completa con una cirugía incompleta como la sobrevida a 5 años es realmente distinta a favor de aquellas en las que se hizo la citorreducción completa estudios clínicos este fase 3 68 pacientes y ya en un modelo quirúrgico de cáncer gástrico donde se compara cómo les va cuando se realiza cirugía de citorreducción versus cirugía más hype miremos que cuando se realiza cirugía más hype hay una mejoría en la sobrevida si bien para este modelo de cáncer gástrico en general tenemos un mal pronóstico en el cáncer de ovario este estudio de 245 pacientes también donde se comparó solamente la citorreducción con citorreducción más hype que demostró que les iba mejor en la sobrevida de 5 años cuando se utilizaba hype que por eso se sigue utilizando en cáncer de ovario sin embargo en este que se publicó en delance también 265 pacientes muy similar anterior pero en pacientes cuyos primarios habían sido colorectales no hubo una diferencia significativa y por eso en algunos centros se ha dejado de realizar hype para cirugía cuando el primario es colorectal o se ha puesto en discusión la favorabilidad de este en este escenario con eso pasemos entonces a las consideraciones de este modelo quirúrgico miren que es una ciencia grande que conlleva una mortal una morbilidad importante del 33 al 45 por ciento por las causas que vemos en la pantalla y que tiene una mortalidad del punto 5 al 5 por ciento que en algunos centros según la experiencia puede ser tan alta como hasta el 16 por ciento que van a tener mayor riesgo los pacientes que tienen ese índice de cáncer peritoneal mayor de 21 que la cirugía está muy extensa lleva más de 10 horas que se utilizaron más de 6 unidades de glóbulos rojos para transfundirlos que no se logró hacer una citorreducción completa o que nuestro paciente tenía diabetes o enfermedad cardiovascular entonces lo primero para que empecemos a hablar del preoperatorio es que es una ciencia que se considera de alto riesgo cardiovascular y desangrado y que la morbilidad de la mortalidad va a disminuir de acuerdo a la experiencia del equipo hay un estudio de 140 pacientes donde se demostró que los primeros 70 pacientes que hicieron en la institución tuvieron 30 por ciento más morbilidad mayor que aquellos que hicieron después y por eso la idea es que este procedimiento se realice en centros que tengan experiencia o que empiezan a formar a su personal en torno a él la evaluación preparatoria debe ser integral multidisciplinaria debe contar con la participación de todas estas especialidades pero también de distintas profesionales como es psicología nutrición y fisioterapia porque estos pacientes tienen un impacto importante en su calidad de vida una vez se realiza la cirugía de citoreducción se estima que entre 6 a 12 meses se empieza a recuperar una calidad de vida basal a la previa van a llegar pacientes desacondicionados por eso es importante fisioterapia y con un déficit nutricional importante miren que hasta el 30 por ciento de ellos va a tener un déficit nutricional y cuando lo separamos por distintos tipos de cánceres primarios cuando es de origen gástrico miren que el 83 por ciento va a tener un déficit importante y por eso deben participar todos estos profesionales en este modelo quirúrgico la albúmina aparece como un marcador pronóstico y la anemia aparece de manera preoperatoria en el 40 por ciento debemos estar muy atentos a cuáles eventos adversos pueden haber desarrollado nuestros pacientes por los agentes mirar si tienen cardiotoxicidad falla cardíaca estudiar pertenentemente con ecocardiografía y tener a sus pacientes controlados previos a llevarlos en la medida de la posible y se considera que si nuestro paciente tenía citis maligna va a tener una menor capacidad residual funcional y algunos centros involucran la terapia respiratoria de manera preoperatoria para optimizar la función ventilatoria de nuestros pacientes el riesgo de broncoaspiración va a depender del origen del primario si hay un compromiso o una obstrucción intestinal o no todos van a tener aumentado el riesgo de fenómenos tromboembólicos por eso deben tener adecuada tromboprofilaxis respecto a la anemia del sangrado es importante mencionar que aquellos pacientes en los modelos de cirugía colorectal que fueron transfundidos en el intraoperatorio que son estos versus los que no fueron transfundidos en el intraoperatorio tuvieron una morbilidad mayor mayor fuga de anastomosis e incluso mayor mortalidad con significancia estadística y vemos como cuando se implementan programas de pvn es un estudio observacional desde 2022 se ve que acá tenemos a los pacientes previos al pvm acá posterior a entrar a programas de pvm y vemos que esos pacientes posterior a un programa de pvm tienen menos transfusiones tienen menores fugas de anastomosis y menor estancia hospitalaria y por eso se debe usar esta herramienta cuando abordamos preoperatoriamente a nuestros pacientes les cuento que hay unas guías eras para este modelo quirúrgico unas guías del 2020 van a compartir cosas que vemos en las guías de cirugía abdominal mayor otras guías eras como suspender el cigarrillo la rehabilitación acá se recomienda que a todos estos pacientes les hagamos de manera preoperatoria sus paraclínicos hemograma creatinina un panel metabólico desde coagulación y albúmina se deben suspender los anti angiogénicos cinco semanas antes para evitar las complicaciones hemorrágicas y aparece un esquema de analgesia que no estamos muy familiarizados con él nos dice que manera preoperatoria podemos darsele coxipregabalina y tramadol esto se basa en un estudio retrospectivo pequeño de apenas 300 pacientes de este modelo quirúrgico de citorreducción más hype en el que se vio que los que se premedicaron tuvieron menor consumo de pvm y yo creo que el mensaje importante es siempre utilizar analgesia preoperatoria y respecto a los antiemétricos de entrada a todos estos pacientes debemos darles dos antiemétricos porque miren el potencial hematógeno de estos agentes es cierto por más bajo que tenga el riesgo de la gente como la mitomicina se puede ser la incidencia tan alta como hasta el 30% y el cisplatina y la doxorubicina por ejemplo tienen un riesgo de generar náuseas y vómitos mayores al 90 por ciento por eso los esquemas propuestos son por lo menos para lo no se trono de exametasona si no tenemos esto pues lo hacemos con un dancitrón y para aquellos pacientes de alto riesgo debemos utilizar el antagonista los receptores de serotonina la de exametasona y el apretitán sabemos que es el antiemétrico que mejores resultados demostró en la prevención de náuseas y vómitos postoperatorios respecto al intraoperatorio de estos pacientes la primera pregunta que surge es cómo debe ser la bioseguridad dado que el personal va a estar expuesto a sus agentes hay estudios pequeños apenas 10 donde se evalúa la evidencia de la quimioterapia en orina en cirujanos o perfusionistas y no se encontró que hubieran residuos de quimioterapia en la orina si se ha encontrado que hay residuos de partículas de mitomicina se ha realizadas pero que están en un rango de seguridad cuando hay exposiciones potenciales de hasta 8 horas a pesar de eso lo que se propone es utilizar al momento del hype en el 95 utilizar gafas careta siempre polines y para quienes van a tener contactos con la percusión unos guantes de látex más gruesos y adicionales a los cuantos quirúrgicos a pesar de ello distintas instituciones proponen que este personal no haga parte del equipo que está en estas cirugías que son las mujeres en embarazo o en plan de embarazarse aquellas con historias de aborto teratónico teratogenicidad mujeres en lactancia personas que tengan antecedentes ya de quimioterapia o radioterapia que estén en terapia de inmunosupresión o que sean alérgicos al látex cuál es la técnica anestésica propuesta en estos pacientes hasta el año pasado teníamos dos estudios dos revisiones sistemáticas solamente estudios retrospectivos y un ensayo clínico aleatorizado que habían evidenciado que el propofol tenía unos mejores desenlaces respecto a la sobrevida y a la sobrevida libre de recurrencia de los pacientes que eran llevados a distintas cirugías de cáncer pero el año pasado apareció un estudio de más de 1.100 pacientes un ensayo clínico aleatorizado donde se comparó el propofol con el pseudoflorano para mirar los desenlaces en los pacientes de cirugía oncológica en el que se observó que la sobrevida no tuvo una diferencia y tampoco la sobrevida libre de recurrencia por eso TIVA o halogenados va a depender ya de las indicaciones propias del paciente o los protocolos institucionales dentro del intraoperatorio la variación de la temperatura es que es una de las características que van a hacer este modelo quirúrgico tan diferente a otros vamos a tener dos momentos, el momento de la ciclorreducción de una cirugía abdominal grande en la que vamos a buscar que nuestro paciente esté más cerca a la normotermia posible y durante el HIPEC lo que queremos evitar es que nuestro paciente gane calor entonces durante la citorreducción se deben poner mantas térmicas tanto las convectivas como las conductivas, es decir, las que van por debajo del paciente que es con líquidos y se utilizan también las que van encima con aire forzado y así se hace en la clínica a vida, por ejemplo, para que nuestro paciente esté lo más cómodo térmico y durante toda esta parte utilizar líquidos calientes una vez va a iniciar el HIPEC, acá es muy importante que nuestro paciente esté también cerca a la normotermia durante toda la perfusión porque esto va a depender en escenarios como el de cáncer de ovario que los resultados sean mejores y no podemos permitir que por la ganancia de temperatura no se pueda realizar el esquema completo, los 90 minutos de perfusión entonces acá el papel de anestesiología realmente es un papel activo el enfriamiento debe empezar por lo menos una hora o una hora y media antes ¿y eso en qué consiste? no vamos a dar más líquidos calientes, vamos a dar los líquidos a la temperatura que está al quirófano vamos a poner esa manta de aire forzado a una temperatura inferior a la que está el paciente incluso vamos a tener que utilizar a veces mantas o campos quirúrgicos irrigados con solución salina para evitar que nuestro paciente gane la temperatura porque lo primero que se hace es iniciar a perfundir hasta que se caliente a 40, 42 grados y una vez ya esté caliente y probado los circuitos es que se pone el agente quimioterapéutico entonces pueden pasar unos minutos donde nuestro paciente puede empezar a ganar calor sin que realmente se haya iniciado el esquema quimioterapéutico si definitivamente con todas estas maniobras nuestro paciente está por encima de 39 grados centígrados y la idea es tenerlo alrededor de 37, nunca por encima de 39 lo que hay que solicitar es que se disminuya la temperatura de perfusión o que incluso no se logre completar este esquema que definitivamente no es el propósito en el intraoperatorio respecto a las consideraciones ventilatorias durante el HIPEC puede haber un aumento de las presiones de la vía aérea derivado del líquido que tenemos ahí sobre todo en la técnica cerrada que puede condicionar una reducción en la capacidad residual funcional y por el fenómeno de un metabolismo aumentado por el aumento de la temperatura vamos a tener un mayor CO2 inspirado sin embargo se considera que realmente estos cambios no son tan importantes si no es el problema de anestesia para el manejo en estos pacientes que se sortea de buena forma cuando utilizamos una ventilación protectora otra de las consideraciones importantes acá va a ser qué ocurre con la circulación de nuestro paciente durante la citorreducción vamos a tener entonces una resección extensa un sangrado que si bien no va a ser agudo va a ser durante todo el transoperatorio en la clínica vía entran tres cirujanos oncológicos a realizar esta resección simultáneamente ellos mencionan que realmente su sangrado no es tan importante pero va a tener un alto recambio de líquidos este modelo quirúrgico que se estiman hasta 12 mililitros por kilogramo hora varios de estos pacientes van a llegar con preparaciones colónicas pueden llegar deshidratados entonces nosotros debemos asegurarnos que en el momento del intraoperatorio nuestro paciente esté bien en esa parte de líquidos no podemos permitirnos entrar con un paciente deshidratado a una cirugía que va a tener este alto recambio de líquidos ya durante el high peak vamos a tener un fenómeno interesante es que a medida que se aumenta la temperatura va a haber una vasodilatación importante menor retorno venoso va a haber una caída de las resistencias vasculares sistémicas y el gasto cardíaco y un aumento compensatorio de taquicardia esto va a tener su máxima expresión a los 60 minutos de la perfusión y va a regularse una vez se logra la temperatura la normotermia más o menos 30 minutos después de haber finalizado la perfusión ¿qué tenemos respecto a los líquidos endovenosos? esta revisión sistemática del 2023 miren en el mundo la mediana es de 5 litros que se le infunden a sus pacientes que va hasta 17 litros y se ponen hasta 2 litros de coloides las pérdidas sanguíneas se estiman en 780 mililitros y el gasto urinario en general intenta mantenerse en 1.3 mililitros por kilogramo hora no hay claridad respecto al tipo de fluido si se prefieren las soluciones balanceadas porque de repente a esta cantidad de cristaloides queremos evitar acidosis hiperclorémicas y también se estima que cuando la terapia hídrica se dirige por metas hay mejores desenlaces en estancia hospitalaria y en complicaciones abdominales en nuestro medio tenemos solamente una publicación de la experiencia de la Fundación de Santa Fe de Bogotá de 13 años ellos tuvieron una infusión de líquidos de 9 litros un sangrado mayor que le estimaba 1.5 litros y esto lo atribuyeron a su curva de aprendizaje con una transfusión en el 72% de los pacientes una estancia en la UCI 2 a 3 días y una mortalidad del 3% ¿qué nos dicen las guías a las respecto al manejo de líquidos en estos pacientes? que podemos utilizar los cristaloides para reponer las pérdidas porque no está establecido un esquema con coloides los líquidos endovenosos y los vasopresores deben ser guiados por metas y se deben basar en un monitoreo hemodinámico avanzado de forma rutinaria el gastrobinario debe mantenerse por encima de 1 en algunos escenarios como en el momento del HIPEX se propone que sea por lo menos de 2 y se aconseja que nuestro paciente al tercer día posoperatorio no haya ganado más de 3 kilos por cuenta de esa sobre reanimación porque eso se correlaciona con mayor morbilidad, distancia hospitalaria y con una peor función intestinal por fuera de las guías ceras hay autores que recomiendan que se utilice albúmina hasta 1.5 gramos por kilo de día vemos entonces que estamos frente a un paciente que va a tener unas variaciones hemodinámicas importantes y que va a tener un recambio de líquido significativo ¿cuál es el monitoreo que se propone? para todos por supuesto asa básica con una sonda el termómetro debe ser esofágico siempre las temperaturas también se deben monitorizar en la cavidad peritoneal se debe ser estricto con ello todos van con presión arterial invasiva con un cáteter venoso central para el uso de vasopresores y las muestras seriadas respecto a la monitoreo del gasto cardíaco esto ha venido cambiando en general se propone que si se va a monitorizar se haga con métodos mínimamente invasivos como el pico o el lico y usualmente ya se está reservando para aquellos pacientes que tienen un PCI o índice de cáncer peritoneal mayor de 15 todos deben ir con TOF para estar mirando esa relajación y se propone que el TOF sea menor al 25% de la cuarta respuesta para generar un buen campo quirúrgico y además para evitar derrames en el momento de la high-tech no hay metas fijas de manejo hemodinámico de estos pacientes miren esta revisión sistemática del 2020 ya nos hablan que el 42% de las instituciones tienen algún protocolo de manejo hemodinámico el resto va a depender de las consideraciones del anestesiólogo encontraron que más de 2 litros de coloides sí se asocian con mortalidad y que en general el manejo propuesto es con esta monitoreo con vigileo, litco o pico otros autores nos simplifican esto en tener nuestro paciente con unas metas de presión arterial que no bajen de ese 20% de las basales que se guíe según las variaciones del volumen sistólico mantenerlo entre 10 y 15 y una vez tenemos este paciente dentro de estas metas y continúa hipotenso realizar el uso temprano del vasopresor en este estudio un ensayo clínico aleatorizado en el que quiero ejemplificarles cómo se realiza entonces esto guiado por metas y es solamente uno de los dos estudios que hay y que mostró mejoría en los desenlaces cuando se realizó una monitorea guiada por metas 38 versus 42 pacientes se utilizó en unos vigileo en los otros un esquema de líquidos para mantener presiones arteriales medias de 65 a 95 evaluando las complicaciones mayores abdominales y sistémicas y miren a lo que ellos se refieren con guiar a un paciente por metas miremos si el índice cardíaco está disminuido cuando el índice cardíaco está disminuido es decir no está más de 2.5 vamos a mirar cómo está ese volumen sistólico si el volumen sistólico está disminuido vamos a mirar cómo está la variación del volumen sistólico si la variación del volumen sistólico es mayor del 15% se manejó entonces con bolos de 250 en este caso de coloides y si la variación estaba por debajo de 15% se utilizaba entonces el esquema vasopresor con dopamina ellos que encontraron que fueron menores las complicaciones abdominales mayores las complicaciones cardíacas y las complicaciones hepáticas sin encontrar una diferencia importante en la mortalidad el sangrado otra de las consideraciones que tenemos que tener en este modelo quirúrgico miren que el 40% de estos pacientes va a tener algún grado de coagulopatía durante la citorreducción por consumo de ilusión va a haber una trombocitopenia y una disminución del fibrinógeno y durante el HIPEX se ha visto una prolongación del INR per se por la hiperterna la idea es que hacemos las transfusiones guiadas en test viscoelásticos actualmente viene rodándose un ensayo que está en clinical trials en el que se va a evaluar con 162 pacientes la diferencia entre hacerlo con test viscoelásticos versus con otros test y con la clínica debemos pedir también fibrino y plaquetas y hacerlo más o menos cada 2 a 4 horas las guías ERAS nos dicen tengan metas restrictivas de hemoglobina con estos pacientes 7 u 8 ellos nos ponen 8 no hay consenso sobre el uso de plasma fresco congelado profiláctico esto aparece porque en algunos protocolos institucionales se utiliza de manera profiláctica ellos nos dicen que no hay evidencia para hacer eso lo que sí podemos es administrar por supuesto el ácido tranexámico con o sin crioprecipitado de manera profiláctica en caso de sangrado intraoperatorio si contamos con salvador de células debe tener el filtro deslecositado y se deben irradiar estos con por lo menos 50 grays si no tenemos cómo realizar esto entonces no debemos utilizar el salvador de células respecto al compromiso renal miren todos los factores de riesgo de este modelo quirúrgico para desarrollar lesión renal aguda tiene una incidencia del 20% y hasta el 40% cuando se utiliza el cisplatino por eso ha habido un interés en qué medidas podemos utilizar para prevenirla no se recomienda la furosemía de manera profiláctica para la lesión renal aguda y no se recomienda la dopamina aparece un interés por el tiosulfato de sodio cuando en el 2020 se publicó en un estudio observacional en el que del 2000 al perdón del 2016 al 2017 se miraron los pacientes respecto a la lesión renal aguda los pacientes que no se les había puesto tiosulfato desde el 2017 hasta el 2018 empezó por protocolo primero un bolo de tiosulfato durante el HIPEC y después una infusión continua y evaluaron cómo les había ido respecto a la lesión renal aguda miren que son pocos pacientes pero hubo una diferencia importante quienes no recibieron tiosulfato desarrollaron la lesión en el 31% de los cárcel versus un 0% miremos la diferencia pues en las mediciones de creatinina mucho mayores en quienes no se usó el tiosulfato y en los desenlaces secundarios que son la lesión renal crónica incluso la diálisis a largo plazo ningún paciente al que se le infundió tiosulfato presentó esto comparado con aquellos perdón ninguno de los que se infundió presentó comparado con aquellos de los que no se infundió el tiosulfato y por eso aparece como una recomendación de las guías eras de este modelo que si se va a utilizar cisplatino se utilice también el tiosulfato de sodio de manera profiláctica ¿qué ocurre con los electrolitos y el metabolismo durante este modelo curio? en el HIPEC si utilizamos soluciones destrozadas vamos a tener hiperglicemia debemos estar muy pendientes cómo están estos niveles en nuestro paciente por supuesto del sodio que puede haber una hiponatremia secundaria el magnesio el potasio y el calcio son electrolitos que con frecuencia se ven alterados tendientes usualmente todos hacia la baja entonces debemos hacer un monitoreo rutinario y con el lactato ocurre algo bien llamativo es que por el aumento del metabolismo se van a activar las vías de glucólisis va a haber una hiperlactatemia durante el HIPEC solamente atribuida a ello y a la destrucción de las células tumorales que nos habla más o menos que 4 milimoles por litro se van a aumentar derivados del HIPEC entonces si durante la citorreducción previo al HIPEC hacemos unos gases arteriales y tenemos un lactato de 2 lo esperado es que una vez finalicemos el HIPEC y tengamos unos nuevos gases el lactato esté en 6 es decir que haya aumentado 4 si aumento más es porque ese aumento más es porque no solo se lo podemos atribuir al HIPEC sino que probablemente dejamos a nuestro paciente con una deuda metabólica y debemos mejorar esa reanimación durante el intraoperatorio entonces pedir siempre de gases arteriales electrolitos lactato hemoglobina hematocrito proteínas séricas por la alta pérdida que tienen derivada la peritonectomía cada 2 horas es lo que se propone pero esto va a depender realmente de cómo se esté desenvolviendo el intraoperatorio eso sí va a ser uno siempre previo al HIPEC uno durante el HIPEC corregir lo que sea necesario durante este momento y uno previo al cierre es un modelo quirúrgico muy doloroso miren la incisión que va pues subsifoidea hasta la región infrombilical por eso la elección es la analgesia epidural si hay alguna contraindicación las opciones son opioides intraticales PCA o infusión de liocaína y esto siempre acompañado de una analgesia multimodal que ocurría con la analgesia epidural que había dos consideraciones la primera era que por la coagulopatía que se desarrollaban hasta el 40% de los pacientes como lo vimos había un temor a poner esto para evitar complicaciones como el hematoma epidural este estudio retrospectivo de 215 pacientes donde miró las complicaciones en este caso encontró que solamente una complicación en el 0.9% y fue un retraso del retiro del catéter porque había trombocitopenia y el otro 0.9% solamente presentó eritema entonces la analgesia epidural la inserción del catéter epidural es segura y está indicada en estos casos lo otro es que se consideraba que tenía un impacto aparentemente sobre la sobrevida pero recientemente dos estudios grandes aleatorizados 1.221 además de 1.700 pacientes compararon epidural contra esquemas endovenosos en cirugía oncológica mayor y ellos no encontraron que eso tuviera un impacto sobre la sobrevida entonces la indicación es netamente ese manejo analgésico la extubación se propone de manera rutinaria en el mundo del 62 al 100% de los pacientes sale extubado del quirófano debemos recordar acá la interpretación cuidadosa de la acidosis metabólica de nuestros pacientes dada la hiperlactatemia que per se van a tener dado el HIPEC y lo que sí debemos es no retrasarla innecesariamente porque mantener a nuestro paciente con más intubación significa mayor estancia hospitalaria mayor estancia en UCI y mayores complicaciones pulmonares para ir finalizando vamos a comentar dos cosas puntuales del manejo posoperatorio de estos pacientes todos deben ir a la unidad de cuidado intensivo el 25% va a requerir soporte vasopresor y la pérdida de líquido se estima en hasta 4 litros día por lo que deben continuar allí con monitorea invasiva y en la UCI reponer la albúmina cuando está hasta por debajo de 3 gramos por decilitro aquellos que presentaron disfunción de la coagulación su pico hasta entre las 24 y las 48 horas y la recuperación se va a dar entre el tercer y el quinto día que corresponde al 4.7% de los pacientes que son los que desarrollan esto de manera posoperatoria todos van a tener un alto riesgo de embolia venosa por lo que necesitan profilaxis mecánica y farmacológica además estimulación de la deambulación temprana las guías en el posoperatorio nos dicen continúe la emergencia multimodal retire el catéter 48 a 72 horas fomente la movilización temprana no use de manera rutinaria sondas nasogástricas y propenda por una alimentación temprana líquidos claros desde el mismo día siempre y cuando las condiciones del paciente lo permitan y a partir del primer día posoperatorio iniciar la introducción de los sólidos una remoción temprana de la sonda urinaria y considerar el uso de prokinéticos de café y de goma de mascar que si no tengan una evidencia muy fuerte pues los potenciales eventos adversos realmente son menores a su potencial beneficio entonces las conclusiones que tenemos es la cirugía de citoreducción con la aplicación de terapia de quimioterapia intraperitoneal hipertérmica es un procedimiento de alto riesgo cardiovascular que requiere trabajos en grupos consolidados ya que es la única herramienta que tenemos para ofrecerle a los pacientes potencialmente curativo todos estos pacientes van a tener una alta carga de las enfermedades un impacto importante en su calidad de vida y por ende es necesario realizar un abordaje perioperatorio integral y multidisciplinar siempre nuestra función desde el papel de la anestesiología es identificar las comorbilidades en el preoperatorio y los potenciales eventos adversos de los agentes quimioterapéuticos pedir los paraclínicos que vimos durante la conferencia y hacer una adecuada profilaxis antimétrica así como un manejo analgésico durante el intraoperatorio resaltar el manejo activo que debemos tener en la temperatura el manejo hemodinámico estrecho y el seguimiento paraclínico adecuado siempre siempre un buen manejo analgésico recordar que la epidural en este caso es segura y está indicada en el postoperatorio mencionar que son pacientes con alto riesgo de desarrollar lesión renal aguda fenómenos tromboembólicos y complicaciones quirúrgicas por eso siempre van a la unidad de cuidados intensivos y continúan con la monitoría invasiva y en el postoperatorio debemos fomentar una alimentación y una rehabilitación temprana para mejorar los desenlaces de nuestros pacientes muchísimas gracias buenos días para todos como te llora de Diego pues no tengo más que felicitarlo por esta revisión tan completa tan exhaustiva de un tema que es complejo de un modelo quirúrgico que es nuevo que tiene una cantidad de implicaciones para nosotros como anestesiólogos que aunque no participemos podemos encontrarnos con estos pacientes en la evaluación interoperatoria entonces creo que esa fue como la razón para proponer este tema para que los residentes lo revisaran y pudiéramos compartir todos estos hallazgos que Diego nos logró reunir de manera tan concreta y también presentada entonces felicitaciones a Diego por esta revisión tan buena no sé si tienen alguna pregunta también quiero contarles que el doctor Múnera está presente en la reunión y que si tienen alguna como algún aporte el doctor o si quieren hacerle alguna pregunta pues también como de la experiencia que se está tratando de implementar acá en el hospital Alma Mater y que nos quisiera compartir de pronto también para que lo puedan hacer Augenio muchas gracias buenos días doctor Diego felicitaciones yo soy Alejandro Múnera anoncólogo del hospital Alma Mater si estaba aquí pues casi que partiendo el celular porque una me ativa el micrófono me están escuchando cierto si señor entonces felicitaciones doctor Diego muy buena presentación el enfoque muy completo pues toda la parte perioperatoria de estos pacientes es muy muy importante yo creo que lo tocaste pues el tema de una manera muy clara y sin duda nosotros venimos haciendo pues ya HiPEC hace un año más o menos un año un poquito más de un año en la clínica Medellín tenemos ya 18 casos de pacientes invitados de HiPEC nos ha pasado todo lo que has contado estamos en la curva nuestra 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 experiencia digamos en el transoperatorio que yo sé que digamos lo que ustedes más más se enfocan que todos como ya lo dije es muy importante es más o menos lo que ha publicado la Fundación Santa Fe nosotros estamos haciendo curva entonces nuestro sangrado promedio es 1500 nosotros pues nunca hemos tenido uno pues que esté por debajo de 500 bueno tal vez uno que hicimos laparoscópico que es otra cosa que se está haciendo que es el gástrico el el hipego digamos que la citorreducción para cáncer gástrico es para para tumores con PCI muy bajitos el cáncer gástrico el máximo PCI tolerado es de 8 cierto y casi que los grupos están prefiriendo pacientes con PCI no mayores a 6 para operar entonces eso implica que es en esencia una gastrectomía con una peritonectomía mínima esos son los digamos los casos que que el trauma quirúrgico es menos extenso cierto es como la pero el sangrado promedio de nosotros ha sido más o menos 1500 eh ahí hay dos consideraciones importantes y es mmm uno que quisiera que el paciente que se sometiera a esta cirugía por ser tan traumática y tan mórbida fuera un paciente joven con una buena reserva funcional y un estado general muy bueno eh y no un viejito cierto que que pues obviamente va a tener más enfermedades como órbidas y su estado general no va a ser tan bueno pero entonces oncológicamente ahí hay resultados que que probablemente se contraponen eh cuando uno elige un paciente joven para llevarlo a la cirugía puede que su estado funcional sea el mejor pero el pronóstico oncológico no es tan bueno el cáncer en pacientes jóvenes es mucho más agresivo entonces el paciente joven es el que digamos que tiene más posibilidades de recaída en el tiempo y es el que uno ve que al año o al año y medio dos años ya está otra vez con la enfermedad a pesar de haberle hecho una cirugía con intención curativa y el paciente anciano que es el que uno no quisiera llevar a esta cirugía por pues obviamente por su estado general y funcional es el paciente que oncológicamente obtiene mejor resultado el tumor en los ancianos tiene un comportamiento biológico menos agresivo que el tumor en los pacientes jóvenes entonces eso es como un dilema que siempre tiene uno dice pero este señor tan viejito 72 años 74 años para someterlo a esto pero probablemente va a tener una supervivencia mucho más larga y va a tener más el efecto curativo en la cirugía y en el joven siempre que lo llevamos a la junta pues tenemos esa discusión de hombre como este paciente de 34 años no le hacemos ¿cierto? ¿cómo no hacerle o cómo no ofrecerle esta cirugía? y son cirugías muy grandes ¿cierto? que el paciente las aguanta las tolera pero el resultado oncológico a veces no es tan bueno lo del tío sulfato que dijiste ya nos pasó en un paciente que le pusimos platinos efectivamente nos hizo falla renal con la epidural no hemos tenido ningún problema como tú lo decías con la epidural nos ha ido muy bien pero sí hemos tenido dos pacientes que nos han hecho trombocitopenia severa con plaquetas por debajo de 50 mil en el posoperatorio y uno que nos hizo una neutropenia febril severa también entonces son pues digamos que pacientes muy difíciles ¿me están escuchando? sí doctor son pacientes muy difíciles que uno digamos se cuestiona hay veces si justifique someterlos a tanto ¿cierto? a tanto procedimiento pero también pues por la contraparte es que hay pacientes que tienen resultados oncológicos muy buenos y como tú lo decías que me pareció pues maravilloso que tocaras esa parte el regreso del paciente a su estado basal ¿cierto? a su estado basal antes de la cirugía normalmente no es antes de seis meses esos pacientes se tardan seis meses en estar otra vez comiendo bien haciendo ejercicio reingresando a su actividad laboral ¿cierto? antes de seis meses no lo logran no lo logran y la mayoría de ellos siempre dicen que no se volverían a someter a un procedimiento quirúrgico de esa magnitud casi todos lo peor que he experimentado en la vida y cuando ustedes me lo explicaron durante la consulta yo nunca pensé que la cirugía pudiera ser así de difícil entonces pues la magnitud de este procedimiento es muy grande obviamente todo el mundo todos los pacientes quieren curarse quieren aliviarse del cáncer esa es la intención pero sin duda en el grupo de la clínica Medellín yo podría decirles que a nosotros nos ha faltado pues sentimos que nos ha faltado como más más manejo psicológico preoperatorio de los pacientes para explicarles muy bien a qué es lo que se están sometiendo porque el posoperatorio de los pacientes tiene un impacto psicológico muy fuerte del trauma quirúrgico al que están expuestos además pues que nos han filtrado anastomosis que algunos de esos pacientes que en principio no estaban planeados con ostomías han requerido ostomías manejos endoscópicos con endobaje otras cosas pues las hemos necesitado entonces si es una cirugía pues muy muy compleja el alguno de los anestesiólogos del instituto nacional de cancerología que nos nos acompañó en los primeros casos quirúrgicos que tuvimos en la clínica Medellín nos decía algo que a mí pues se me quedó grabado por la forma en que lo dijo y él dijo en general en esta cirugía el anestesiólogo está todo el tiempo persiguiendo al paciente porque el manejo de los líquidos la cantidad de líquidos que pierden permanentemente tener el abdomen abierto durante 12 horas la evaporación y todo esto hace que ustedes casi que siempre tengan que ir como detrás del paciente porque verdaderamente el manejo de líquidos en esos franceses es muy 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 difícil yo sé que en la clínica Medellín utilizan un monitor que se llama PICO en el Instituto Nacional de Cancerología cuando yo me informé usaban vigileo y básicamente es como la estabilidad hemodinámica del paciente la que persigue en todo el tiempo una una detalle digamos de la técnica quirúrgica o del abordaje quirúrgico que tenemos los cirujanos es si hacer el hígado primero el hígado es como el que el que marca la pauta de que una cirugía de estas se pueda no se pueda terminar entonces si se hace toda la citorreducción del peritoneo inicialmente y dejamos el hígado para lo último que es digamos la conducta que uno ve más repetitiva en los grupos en el mundo y es lo que nosotros hacemos es porque se reduce toda la enfermedad y si durante el tiempo hepático el paciente sangró mucho que es más o menos donde más puede sangrar y hay que suspender el procedimiento quirúrgico digamos que queda muy poca cantidad de enfermedad y en un segundo tiempo quirúrgico se podría terminar el hígado cuando empiezan por el hígado primero lo que puede pasar es que el paciente sangre mucho en esa parte y haya que abortar el resto de la cirugía entonces por eso generalmente decidimos hacer el hígado de último hay grupos que arrancan por el hígado también hay que incluir que aunque el compromiso hay que decir que el compromiso hepático es muy en superficie son siembras de la cápsula de glissom ya los grupos en el mundo están también haciendo o incluyendo pacientes con una o dos metástasis hepáticas recuerden que la citorreducción es para compromiso del peritoneo o sea M1 en la clasificación del TNM pues de esas metástasis se consideran como M1 como una metástasis digamos local pero ya metástasis hepática en el parenquim hepático es una M2 y obviamente es otro enfoque sistémico de la enfermedad pero ya los grupos están haciendo eso entonces cuando ya se incluye la hepatectomía segmentaria como parte del procedimiento pues obviamente el paciente va a tener todavía mucho más riesgo de inestabilidad hemodinámica de transfusiones intraoperatorias sangrados masivos y obviamente pues tener que suspender el procedimiento por sangrado bueno no yo creo que eso es lo que les podía contar como la experiencia pues como les digo nosotros ya hemos pasado pues por muchos casos hemos llevado los muchachos jóvenes que hemos llevado casi todos con PCI de 39 en 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 pseudomixoma peritoneal que yo creo que es la cirugía más compleja de citorreducción biológica y oncológicamente mejores resultados da porque la agresividad del pseudomixoma es muy bajita cierto es más una enfermedad de moco a celular que compromete todo el peritoneo pero que no tiene repercusión sistémica pero el trauma quirúrgico que hay que hacer es mucho entonces esa es la que se le hace a pacientes jóvenes la mayoría de las veces bueno si tienen alguna pregunta o algo les puedo contestar porque habría mucho para hablar pues muchísimas gracias doctor muchas gracias doctor el profe Juan Carlos Villa levantó la mano inicialmente cuéntanos sí primero felicitarte muy buena presentación revisión segundo ¿qué instituciones en la ciudad están haciendo este procedimiento y cuántas al mes o cuántas diarias se estarían haciendo para más o menos entender qué exposición tendrían se tendría a este tipo de procedimientos bueno profe las instituciones de la ciudad está la clínica medellín como nos estaba contando el doctor Alejandro Múnera y está la clínica vida realmente pues no hay unas estadísticas como el día eso no se hace todos los días ni mensuales en la clínica vida de medellín llevan en la clínica vida de la ciudad perdón llevan más o menos 70 procedimientos profe en estos 3-4 años que llevan haciendo también está la clínica SOMER lo está haciendo la doctora María Clara ya se fue para España pero continúa el programa con el doctor Luis José Palacios y Juan Camilo Correa que son de las Américas y la Medellín y en la clínica León 13 hemos hecho dos procedimientos de exclusivamente citorreducción para cáncer de ovario que son sin quimioterapia hipertérmica son exclusivamente la citorreducción el trauma quirúrgico es exactamente igual no tendríamos los problemas digamos de la hipertermia y de la toxicidad de la quimioterapia el programa de la clínica León 13 digamos que no ha continuado adelante porque con las EPS no hemos podido llegar a algún acuerdo de la integralidad de los pacientes estos pacientes deben recibir quimioterapia preoperatoria inclusive posoperatoria y pues obviamente el grupo oncología de la clínica León 13 aunque tenemos toda la capacidad para hacerlo y montarlo hasta que no tengamos la integralidad del manejo oncológico del paciente pues sería absurdo ofrecer una cirugía de esta magnitud a un paciente para que salga y le den quimioterapia en otro sitio que desconocemos cuál va a ser de evolución entonces por eso no se ha evolucionado hasta allá pero obviamente si tiene planes pues de continuar pero en ovario que no se hace la quimioterapia hipertérmica y que son tumores digamos que menos quimiosensibles y que prácticamente el manejo es casi quirúrgico 100% si estamos ya haciendo la citorrelución el profe Diego Zuluaga primero felicitarse por la revisión y segundo yo quería hacer un comentario respecto a la parte del manejo de la coagulación hay que recordar que muchos de estos pacientes tienen en principio pues toda la hipercoagulabilidad del cáncer es importante monitorizar desde el principio con test viscoelásticos basales digamos un test viscoelástico antes de saber este paciente en qué punto está y segundo que durante la cirugía hay cambios debido a que obviamente la mayor parte de la coagulopatía que puede presentarse en la citorreducción es por un sangrado de origen mecánico que simplemente asociado a la inmovilución y perpetuado en el tiempo puede terminar en una coagulopatía pero inicialmente es un sangrado de origen mecánico entonces es muy importante hacer una monitoría con test viscoelásticos en el caso de la clínica se haría con roten y saber en dónde estamos parados porque recuerden que estos pacientes de todas maneras pueden desarrollar coagulopatía pueden desarrollar trombocitopenia pueden desarrollar prolongaciones sobre todo por déficit de trombina en el momento de la hipertermia del HIPEC y finalmente pues debemos llevar estos pacientes en el mejor estado de coagulación y asociado a lo que hiciste me parece muy importante tener en cuenta que los programas de PBM en el preoperatorio son los que permiten llevar al paciente con una masa globular lo más estándar posible para poder enfrentar este tipo de procedimientos muchas gracias gracias a usted profe la doctora Susana Osorno buenos días para todos y todas Diego Luis yo quería hacer simplemente dos comentarios el primero felicitarte por por la excelente charla por una revisión impecable del tema y una gran capacidad para mostrarlo o divulgarlo al público que estaba hoy presente es muy satisfactorio estar en una charla donde uno aprende uno aprende porque como no estamos tan expuestos a este modelo aún y hago ese énfasis en el aún pues es importante que sepamos que esto se está haciendo en el mundo que es muy común en algunos países en el nuestro aún todavía no pero ya lo empezamos a hacer y que así como avanza el tratamiento quirúrgico y quimioterapéutico quirúrgico de estos pacientes pues anestesiología no puede quedar atrás en el manejo perioperatorio adecuado óptimo y excelente de estos pacientes porque si tenemos que ver en la supervivencia de ellos mira lo importante mantener una temperatura porque si no no se puede completar el tratamiento cierto entonces es eso hoy aprendí y te agradezco mucho pero además que con un montón de inquietudes sobre el aprendizaje de este modelo quirúrgico en el que todavía no nos hemos visto pues como tan empapados pero que tenemos que aprender y no nos podemos quedar atrás entonces son mis dos comentarios muchas gracias muchas muchas gracias profe muchísimas gracias por los comentarios también el profe David Frisales cuéntanos muy buenos días para agradecerle a Diego por la charla excelente y compartir un profe un poquito con el profe Múner la experiencia de los dos casos que hemos tenido en la clínica si bien no ha sido con HiPEC pues podemos hablar de los dos casos que tuvimos el primero fue una paciente que se le hizo citorreducción una paciente joven la monitoría fue con con Swann Gans desafortunadamente esta paciente hizo una sepsis asociada a catéter temprana y falleció el otro paciente que tuvimos tuvo una particularidad y es que tuvo posición en litotomía pues por un tiempo prolongado y teníamos monitoreo con catéter pico en marquería femoral esa paciente hizo una trombosis de la femoral se logró pues tratar en el posoperatorio sé que la paciente salió pues bien de la clínica no sé el resultado a largo plazo eso era para compartir la experiencia pues como que hemos tenido ambos sin HiPEC cierto y le quería preguntar a Diego tengo entendido que en otras partes de la ciudad donde hacen el procedimiento no en todos hacen monitoreo de gasto cardíaco y preguntarte si no lo hacen pues como hacen el manejo si es solamente con un catéter central en una línea arterial que puede ser pues quedarse uno un poco un poco ciego en la monitoreo de estos pacientes y no saber qué está pasando como en el panorama total y preguntarle al profe Munera de esos 18 pacientes esa supervivencia a largo plazo si tiene algún conocimiento o esos pacientes se pierden en el tiempo muchas gracias profe muchas gracias respecto al monitoreo pues lo pude averiguar con el doctor Andrés García que trabaja en la clínica vida ellos realmente solo reservan la monitorea del gasto para pacientes que tienen unos índices de cáncer peritoneal muy elevado mayores de 15 mayores de 20 y realmente él me contó que en los pacientes que no tienen esos índices tan elevados lo hacen más solamente basándose en los parámetros de la línea arterial de pronto mirando también cómo está esa presión venosa central y con un flujo de 4 cc kilómetros más o menos jugando con esas variables con la variación de la presión de pulso pero no todos van con monitorea del gasto cardíaco allá y el doctor Alejandro Munera si todavía está por acá que nos responda si es tan amable por favor si mira la supervivencia de estos pacientes pues en realidad nosotros llevamos un año y cuatro meses haciéndolo entonces pues digamos que los pacientes que han fallecido que son tres de estos procedimientos uno porque es una sepsis una candidemia por catéter una falla respiratoria asociada como a la sepsis y la paciente y la familia decidieron que no la intubaran y que no le hicieran ninguna medida de reanimación por eso decía un poco que creo que nos ha faltado más que los pacientes entiendan desde el preoperatorio la magnitud del procedimiento y la cirugía porque fue un poco frustrante para nosotros como grupo quirúrgico que una paciente que esperábamos iba a tener unos buenos oncológicos porque quedó R0 en el postoperatorio dijera que no quería que la reanimara es una cirugía muy costosa muy grande implica demasiado tiempo demasiado gasto pues para que por una digamos una sepsis que son perfectamente manejables pues los pacientes no accedan a eso ese es uno de los muertos que hemos tenido otro fue un paciente que nos hizo una fístula de la anastomosis colorectal se manejó con endovac casi un mes estuvo hospitalizado y el endovac alcanzó como a por succión negativa hacer una laceración de uno de los vasos ciliacos y el paciente se echó y se murió no lo pudimos manejar pues no le pudimos controlar digamos la complicación que tuvimos casi un mes después por manejo de una fístula y otra paciente una mujer joven que les contaba pues ahorita una niña que vino al año ya de operado eso fue pues recientemente el mes pasado falleció por progresión de la enfermedad lo que les decían los pacientes jóvenes desafortunadamente la biología del tumor es mucho más agresiva pues y mucho más mala y esta niña progresó con nuevamente una carcinomatosis obstrucción intestinal maligna y ya falleció pues por progresión de la enfermedad esa es la mortalidad que hemos tenido nosotros aquí digamos en la clínica Medellín con relación a una de las preguntas que hacía el profe Villa de cuántos se hacen cuántos casos los grupos grandes en el mundo hacen más o menos tres casos a la semana estamos hablando desde Ana Vigeli en Barcelona del grupo de Sugar Baker pues que ya Sugar Baker no opera pero ellos hacen más o menos se hace siempre un caso al día yo creo que no hay grupos que estén haciendo más de pues que estén haciendo dos casos al día no creo y generalmente hacen tres por semana los grupos de alto boludo nosotros aquí estamos haciendo más o menos uno o dos casos por mes uno o dos casos por mes y no sé la clínica Vida cuántos pueda estar haciendo y creo que clínica Sumer también está haciendo más o menos dos casos por mes sé que la Fundación Santa Fe de Bogotá hace uno o máximo dos casos a la semana y ya es un grupo consolidado que lleva más de 20 años yo creo haciendo pues 15 o 20 años haciendo este procedimiento entonces el volumen tampoco es tan alto y a pesar de que hay muchos pacientes con metástasis peritoneales no todos cumplen el requisito para ser llevados a este tipo de cirugía el PCI el índice de carcinomatosis peritoneal sin duda es el que define el tipo de la cirugía PCI muy alto son cirugías muy cruentas PCI más bajito son cirugías un poco menos complejas ese es digamos como el comentario muchas gracias a todos por su asistencia y atención y nuevamente felicitaciones a Dios que tengan un feliz día muchas gracias a todos por la participación que estén muy bien hasta luego muchas gracias Elidia Gracias 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 Gracias